Ya no tienes cusa Hoy salió con su amiga Dizque pa' matar la cusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otro se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala El que era importante ahora me llama Lo dije en vídeo y no eres su llamada Ey, 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 ey Ahora mando yo Se cansó de perder y se creía un campeón Decía que era suya pero en eso erró Yo siempre siento mía, esto ya se terminó Pero si le pone la canción Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Yeah Llori Roque Me gusta Junto a Se lee DJ Greco Campo Music Argentina 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 Gracias por ver el video